¡Suscríbete al canal! ¡Guerras, incendios, maltratos y abusos! Pero para suerte de todos, veía una posibilidad de vencer esa maldad. El hombre tomó sus pinceles y dibujó en la piedra del templo lo que veía. En el dibujo se podía leer la siguiente profecía. Nacerá uno que son dos, con un solo gran poder. Traerá la luz y la alegría, seguirá la sombra y reinará el bien. Tal como lo pudo predecir el sabio, creció en la tierra una gran maldad. Magaña era su líder y en su laboratorio maligno creaba mutantes que disfrutaban haciéndole daño a los seres humanos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Su malvada majestad. ¿Qué? El murciélago está listo, señor. ¡Excelente! ¡Ábralo! ¡A ver si seo! ¡Haznos una demostración! ¡A ver si seo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Sigan trabajando! Y así, las mujeres, hombres y niños, hemos vivido durante muchos años con miedo a Magaña y sus secuaces. Sin embargo, tenemos la esperanza de que algún día, en algún lugar del país, se cumpla el resto de la profecía. ¡Tata, venga! ¡Está por nacer! ¡Ahorita voy! ¡Vayan a casa! ¡Mañana seguimos! ¡Y hagan sus deberes, niñas! ¡Bien, bien! ¡Aquí estamos! ¡A ver, mija! ¿Cómo te sientes? ¡Respira! ¡Eso! ¡Respira! ¡Epuja ahora! ¡Puja! ¡Puja! ¡Eso! ¡Sigue pujando! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Sigue pujando! ¡Puja! ¡Es un niño! ¡Deténlo! ¡Que viene otro! ¿Qué? ¡Dos niños! ¡No, hijo! ¡Un niño y una niña! Tienen derecho a tener un hombre. El niño se llama Hunagpu, por el Popolbu. La niña Luna, por la noche que nos conocimos. ¡Son gemelos! ¡Un niño y una niña! ¡Tendré que hacer otro Moisés entonces! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 Gracias por ver el video.